Estamos con un vecino de calle Mosconi al 3300, vecino de muchos años aquí, de mucha historia, y ha visto reconfigurar su barrio con el tema del tránsito pesado. Nadie se resiste al crecimiento, al desarrollo, pero es evidente que el deterioro en su domicilio, el deterioro de las calles y estas obras que llevan aproximadamente dos meses aquí con el hormigón levantado. Todas paralizadas, todas paralizadas, aparte del barro que hay, es un desastre, yo tengo lugar allá ahí, no puedo entrar ni salir, y cada vez se está rompiendo más, pero no arregla, no sé qué pasa. Este hormigón que han levantado data de aproximadamente dos meses, me decía usted. Y más o menos, cerca de dos meses, un mes y pico, sí. No sé, dicen que lo van a romper todo, que van a hacer todo, pero están haciendo pedazos. Yo había sentido que decían que lo iban a hacer completo, pero lo que veo que están haciendo, remendando, digamos, haciendo pedazos, así que no sé en qué va a pasar esto. La verdad es que estamos nosotros, aparte de la mugre que hay, la otra vez esto estaba todo repleto de barro, que vino con una topadora, limpiaron, y es un desastre, un desastre. Se siente en el clima, en el aire... No podemos dejar las ventanas abiertas porque se llena todo de tierra adentro, todo, todo de tierra. Y aparte que son... no se puede estar tranquilo, pasan los camiones, no podemos comer tranquilo, y eso que antes pasaban las 24, pero ahora conseguimos los vecinos de todo el barrio que pasen 12 horas. A veces no las respetan tampoco. ¿Estas mejoras tiene usted entendido que eran llevadas adelante por la municipalidad de San Lorenzo? Sí, tengo entendido que por la municipalidad. Así que empezaron de la zona ya de planta de almacenaje para acá, pero ya hace rato que están y esto sigue. Se siente... De lluvia, los días de lluvia es un desastre. No podemos pasar. Mirá, ahí, ahí se nota todo el barrio. Yo estuve sacando con la pala para entrar en la camioneta. Aparte que tengo que hacer una maniobra para entrar ahí, porque hay unos pozos que tampoco vienen en tapa. Y bueno. Si a eso le sumamos el deterioro, las fisuras de los techos, las paredes, el movimiento por vibración. Sí, sí. Aparte que está la vibración. A mí se me rajó varias veces, se me cayó ahí, que lo arreglé, el techo. El otro día se me cayó allá, también otro pedazo. Es la vibración. Si muchas veces estamos sentando y pasan los camiones, eso es de gran porte que pasan. Y se siente como viva la puerta de atrás. No se soluciona. Porque ahora arreglan acá y después se rompen a otro lado. Y así sucesivamente. Siempre van así. No sé lo que pasa con esta calle. La han agarrado es una calle, pero la han agarrado como ruta. No se puede vivir. Aparte que se han ido mucha gente de acá, de la cuadra. O sea que acá creo que le compró. A mí nunca me dijeron nada. Pero si es así, estamos yo y mis señoras solos. Yo ya tengo 80 años. ¿Qué? Voy a estar ahí los últimos años y quiero pasarlo bien, tranquilo.